de la ciudad de Aguascalientes. Continuamos con más información de Pisa y Corre. La Secretaría de Salud anunció que a partir de hoy el estado de Aguascalientes regresa a semáforo rojo debido al aumento de contagios de COVID-19, mientras que nueve entidades están en color naranja, diez en amarillo, entre ellas la Ciudad de México y el Estado de México y doce en color verde. Y precisamente en la capital del país, no se van a cerrar las actividades económicas ni se van a suspender las clases presenciales, pese a que el semáforo ya está amarillo. Así lo anunció doña Claudia, nuestra jefa de gobierno. A partir de lunes, la ciudad se ubicará en el semáforo amarillo. Sé que a muchos de ustedes les preocupa esta situación y particularmente la variante Omicron, porque es muy contagiosa. Pero se ha comprobado científicamente que la vacuna es la mejor defensa. Por ello, y para proteger la economía de las familias, no cerraremos ninguna actividad. vacunen a los niños, justamente. No, porque a ver, que eso de las clases presenciales en muchas escuelas no es cierto, en muchas escuelas no están recibiendo a los niños. Ahora, la vacuna, todos estamos de acuerdo que es lo mejor, pero si los niños no están vacunados, a los niños los chavitos. Hay que vacunar a los niños. ¿Cómo es eso? Las personas que se contagiaron con la variante Omicron de COVID-19 logran tener inmunidad contra las variantes ya existentes, así lo reveló el subsecretario de Salud Hugo López-Gatelli y además enfatizó que el mejor camino para obtener anticuerpos contra el virus es vacunarse. ¡Vacunen a los niños! ¡Cufle! En términos generales, la inmunidad por enfermedad suele ser más completa y más duradera. Me refiero generales no solo a COVID, sino a cualquier otra enfermedad infecciosa que confiera inmunidad a la persona infectada. Eso, insisto, en términos generales. La razón es que una infección natural produce que la persona esté en contacto con todos los componentes del virus. Su sistema inmune reconoce a diversos componentes del virus, mientras que la inmunidad por vacunas se limita a los únicos o los pocos antígenos, las proteínas capaces de producir inmunidad del virus. Buen momento para recordarles, deberían de vacunar a los niños. La Secretaría de Salud en Chihuahua dio a conocer que hay 22 niños hospitalizados por COVID-19 en el estado, tres de ellos graves. Hasta ahora el estado ha reportado 9,109 víctimas mortales por coronavirus, de las cuales 42 eran menores de 17 años. Y bueno, la contraparte, porque de repente, ya lo saben, responsabilizamos a las autoridades, pero nosotros también, ¿qué hora traemos? En pleno aumento de contagios, policías del Estado de México disolvieron una fiesta clandestina en el municipio de Metepec. De acuerdo con las autoridades, en el lugar había unos 200 jóvenes. En un video quedó registrado como con la llegada de los uniformados, los asistentes dispersaron, se dispersaron por todas las calles. ¡Ivo la chota! ¡Apérense! ¡Apérense!